Institución Universitaria CEIPA. Educación diferente. Yo creo que los tiempos han cambiado. Bueno, antes la responsabilidad era del jefe. Ahora, cuando esa responsabilidad usted la comparte con su gente, es como una manera de hacerlo sentir importante y hacerlo sentir comprometido. Y ahí lo que se genera es un estado de complicidad que indudablemente lleva a los mejores puertos. Porque no es que yo estoy cumpliendo con algo, sino que mi compromiso con esa responsabilidad es importante para la causa. Entonces el personaje se siente importante dentro de una institución. Bueno, más que invitación, es una sensación de complacencia, de saber que va por un camino que indudablemente los va a llevar al mejor puerto. Porque cuando esos valores quedan tatuados en el ser humano, se convierten en una marca, en un signo de identidad. Entonces ya no es solamente Restrepo, Jaramillo, Luisa, sino que una comunidad tiene una manera de ser y de pensar que es orgullo de todos. Entonces yo creo que eso es un gran regalo para la humanidad. institución universitaria CEIPA, educación diferente.